Suéltate, ven aquí, a gozar junto a mí, tu boca me está llamando, muévete para mí, muévete para mí, si no me quedan con tu mano, cuando soy contigo nada, nada se ha prohibido, bailando pegados, muy lento a tu lado, llenos de deseo, estoy encendido, tú sigue mis pasos, vamos a soñar. Aquí entre las sombras, bailando chizoma, tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar, me muevo haciendo más, dibujando formas, bailando chizoma, me quiero quedar. Búscame, tiéntame, al final llévame, y cuélgate de mi cuello, nadie alrededor, yo y tú, tú y yo, solo un reflejo en el suelo, Tú no soy contigo nada, nada se ha prohibido, bailando pegados, muy lento a tu lado, llenos de deseo, estoy encendido, tú sigue mis pasos, vamos a soñar. Aquí entre las sombras, bailando chizoma, tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar, me mueves en ondas, dibujando formas, bailando chizoma, me quiero quedar. Amanheceu, 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 a lua se fue, ficamos tú y yo. Amanheceu, amanheceu, bailando sem pés, seguimos tú y yo. Aquí entre las sombras, bailando chizoma, tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar, cuando te mueves en ondas, se borran las formas, bailando chizoma, me quiero quedar. Tú y yo aquí entre las sombras, bailando chizoma, tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar,